¿Qué es la mejora regulatoria de nuestra administración? Mejora regulatoria de nuestra administración en el 2016 ya se publicó en el periódico de Tierra y Libertad Reglamento Mejora Regulatoria. La expectativa para la instalación del Consejo está realizando un sistema que permita almacenar los trámites y servicios que se realizan en la administración pública de Llego Zapata. Se está integrando con diversas áreas la información relacionada a sus trámites y servicios para que puedan almacenarse en el sistema. Y en este año se pondrá en marcha el SARE que permita presentar la entrega de licencias de funcionamiento para los hijos de bajo riesgo que deseen iniciar operaciones. Y bien como lo dice ahorita el director, vamos a tener en el IDFON una reunión para invitar a todos los municipios de Llego Zapata para que ya tengamos el sistema de SARE, el sistema abierto de apertura rápida. Entonces para nosotros es muy satisfactorio que este Consejo se instale el día de hoy y se tome protesta para poder seguir avanzando y servirle a los ciudadanos que realmente es lo que requieren hoy a las empresas. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrante del Comité Municipal de Mejor Arboratorio de Emiliano Zapata que el Estado les ha conferido. Sí, gracias.